Hola, bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en CNC Noticias. Culminó una de las copas de fútbol femenino a nivel departamental 2014. En el estadio 12 de octubre se disputó la final entre la escuela Carlos Armiento Lora y el club independiente. Dos de los clubes femeninos más representativos de la ciudad jugaron una reñida final, pero solo un equipo pudo celebrar. Fue el caso de la escuela de fútbol Carlos Armiento Lora. Revalidando un poco lo que hemos venido haciendo en estos años, Sarmiento ha venido trabajando con el grupo femenino Semillero y formando un grupo que se mantiene y bueno, yo creo que la prueba de ello es este cuarto título de forma consecutiva. En cuatro oportunidades las niñas de la escuela Carlos Armiento Lora pudieron celebrar, goles que al final les dejó la alegría del título. Estamos muy alegres porque se logró el objetivo que nos había planteado el profesor y pudimos lograr el campeonato esta vez. Aura Isabel Loaiza realizó un excelente trabajo bajo los tres palos. Una molestia muscular la sacó del terreno de juego, pero esto no fue impedimento para que al final celebrara. Estoy muy contenta ya que ese siempre es el objetivo de una arquera, mantener su arco en cero. Es de mucho privilegio porque todas las llegadas fueron difíciles y pues me parece que fue una buena actitud del equipo también para lograr que el arco estuviera en cero. El grupo de jugadoras deberá continuar con la preparación para afrontar la fase de más alto nivel como es la final nacional. Mantenerlo, seguir con esto, vamos a dar un poco de trámite en cuanto a las cargas, vamos a bajar, vamos a mantener y esto se juega en la semana del receso estudiantil, entonces unas dos semanas antes vamos a elevar cargas para llegar con buen nivel para la final del torneo. Ahora con la misma jerarquía esperan viajar a la capital del valle para jugar la final nacional el próximo 6 de octubre. Al momento de jugar una final todos los equipos llegan con la mentalidad de lograr el objetivo, alzar el título, pequeños errores en el campo de juego les quita la oportunidad a algunos de celebrar, fue el caso del club independiente. Para las jugadoras del club independiente no fue una buena tarde, pero al final del encuentro el entrenador Iván Solís y la capitana sacaron un balance positivo de la actuación de sus deportistas en la final. Como todo jugador que fui y ahora como director técnico, como la junta directiva, todos esperamos ganar y alzarnos con el título, esta vez no se nos da, pero una vez más estoy contento porque se juega una tercera final de Copa Claro, donde las niñas sacan a demostrar que en el Valle del Cauca ya nos miran con otra óptica en el fútbol femenino. Pues primero el orgullo de pertenecer a una copa donde nos dan la oportunidad todas las mujeres del Valle y de muchas partes de mostrarnos y pues segundo contenta porque se ha hecho hasta ahora aunque siempre el objetivo es llegar al triunfo final, pero bueno, son cosas que pasan. El profesor Solís espera recuperar mentalmente a su grupo para disputar la revancha en Cali. Vamos a manejar la parte psicológica porque ellas fútbol lo tienen, el trabajo físico lo tienen, el trabajo de fortalecimiento lo tienen, el acompañamiento que nos ha hecho el INDE, el acompañamiento que nos ha hecho la alcaldía municipal con nuestro alcalde y yo creo que no, no nos hace falta es fortalecernos la parte psicológica y yo creo que vamos bien para Cali. La capitana expresó que su equipo jugó la final con responsabilidad y que lo dieron todo para alcanzar el título, solo faltaron los goles. Yo siento que como yo, cuanto a mis compañeras mentalmente, alguna físicamente, no estaba preparada para esto y nada, yo soy la capitana, tiendo a dar la experiencia que tengo en esto a mi equipo, a la jugadora y siempre recibo indicaciones del profe, ¿no? y nada, no se los dio, pero agradezco igual a todas las personas que han venido. El club independiente no pierde la confianza, en Cali tienen una nueva revancha, donde le van a poner el mismo ímpetu, esta vez para lograr el título nacional. Y de las damas pasamos a los varones, porque Cortuloa viajó a la ciudad de Bucaramanga con la mentalidad de revertir los malos resultados por los que atravesó en la semana. El conjunto corazón tendrá dos difíciles partidos en condición de visitante, el primero este jueves frente al equipo Leopardo. Cortuloa espera desequilibrar por las bandas, posiciones en donde el equipo Leopardo es bastante fuerte. Se evaluó todas las situaciones, lo negativo, lo positivo. Ya ahorita hay que pensar en Bucaramanga, que es un buen rival, están de local, es un rival que es rápido por las bandas, es un rival que va fuerte arriba, tiene un jugador que es el mechizamiento que juega muy bien por los costados y hace mucho paso en profundidad. A la nómina oficial pueden regresar tres jugadores con tendencia de balón y con velocidad. Es el caso de los volantes Mario Alexi Ramírez, John Varela y Vladimir Delgado. Sí, creo que es importante y contento por la oportunidad que me brinda. Creo que se viene trabajando para eso, para estar dentro del grupo, para poder aportarle y creo que hay que ratificarlo allá en la ciudad de Bucaramanga con buena entrada si me toca o me toca de titular. Creo que va a dar todo por esta institución. El cuerpo técnico espera que con la llegada de estos volantes, Cortuloa cree buen fútbol e implemente una estrategia para lograr los goles, que no celebra hace dos fechas. Manejar un poco la experiencia de esos partidos van a ser muy difíciles, van a ser muy apretados. Igualmente hay que tener en cuenta que la Sub-20 tiene partido por la segunda ronda, entonces también para darle un poco de prioridad, manejarlo en esa situación para el bienestar de los dos grupos, tanto como el de nosotros, como para el de la categoría Sub-20. En la ciudad de Los Parques el equipo corazón buscará un buen fútbol, buen ataque y sobre todo una defensa sólida para no permitir que el rival marque la portería de Cortuloa. La coordinación ha sido algo fundamental, el profe ha enfatizado mucho en la parte de concentración, la parte de la coordinación, la parte defensiva, creo que los relevos y los movimientos cortos van a ser preponderantes para ese partido. Con la ayuda de Dios también entender que necesitamos estar más concentrados en la parte defensiva, tratar de sacar el arco en cero para que los de la parte delantera tengan la tranquilidad y poder definir con las opciones que les queden. El juego entre Leopardos y Tulueños está programado para este jueves a las 3 de la tarde y será dirigido por el árbitro Jorge Tavares de Antioquia. Global TV Comunicaciones ofrece una excelente oportunidad laboral. Se necesitan asesores comerciales, información en la calle 31, número 2240 o al teléfono 225-0009, extensión 101-102. No deje pasar esta excelente oportunidad laboral. Y el atletismo continúa dejando a Tuluán lo más alto del podio. Una medalla de oro, una de plata y una presea de bronce lograron atletas de la ciudad en campeonato nacional categorías menores disputado en Bogotá. Tres atletas del municipio obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en el campeonato nacional disputado en la capital del país. En la pista del centro de alto rendimiento que se realizó del 19 al 21 de septiembre. Tuluá obtiene cuatro medallas, una de oro, una de plata y hay dos de bronce. Tatiana Césped hace también tercer lugar en alto. Entonces son las cuatro medallas que le nombro. Un buen resultado, se esperaba más. Esperábamos que Angie Daniela Córdoba, que fue campeona en sub-23, y ya en esta categoría debíamos de haber logrado la medalla de oro, pero tenemos una buena rival que es de Santander y verdaderamente fue difícil. Este certamen contó con la participación de 383 atletas inscritos a diferentes ligas del país, en donde se disputaron los primeros lugares. Sirvió como selectivo para el campeonato suramericano a realizarse del 29 al 30 de noviembre en Cali. Trabajamos, ahora nos volvemos a encontrar con ella en el Superate, en el campeonato nacional donde vamos a tratar y lograr verdaderamente que Angie Daniela sea la campeona nacional de la categoría de menores en Colombia. Los resultados oficiales que dio a conocer la Federación Colombiana de Atletismo demostraron el excelente desempeño del deportista Juan Esteban Useche, quien logró su cupo para el próximo campeonato suramericano en lanzamiento de martillo varones. Useche es campeón nacional con récord en lanzamiento de martillo. Vuelve y ratifica que está en un buen momento y yo considero que es muy merecida la medalla. Estuvimos constantemente hablando hasta el último momento en que entró a hacer el trabajo de lanzamientos y esto sirvió para que él tuviera muy en cuenta algunas correcciones que se le hicieron y al momento me reportó que le había ganado al de Santander medalla de oro. El deportista, gracias a los 10 puntos, obtuvo una marca de 53 metros, al igual que los atletas Angie Daniela Córdoba con una marca de 15 puntos de 62 metros y Camilo Hurtado Vidal con una marca de 13 metros. Ocho instituciones educativas de la ciudad lograron clasificar a la fase zonal departamental de los Juegos Súperate Intercolegiados 2014. Desde el pasado 15 de septiembre se desarrolló en Tuluá la fase zonal departamental de los Juegos Súperate Intercolegiados 2014, en las canchas de Tres Esquinas, Cortulua y Canchas Fernando Uribe. Esta fase contó con la participación de diferentes instituciones educativas de otros municipios. Tuluá no fue la excepción y con ocho instituciones clasificó para la fase final que se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre en Cali. Instituciones educativas a participar en la final. Institución educativa Julia Restrepo, baloncesto femenino categoría B. Institución educativa María Antonia Ruiz, baloncesto masculino categoría A. Institución educativa Gimnasio del Pacífico, fútbol femenino categorías A y B. Institución educativa La Graciela, fútbol masculino categoría B. Institución educativa Corazón del Valle, fútbol sala femenino categoría A. Institución educativa Técnico de Occidente, fútbol salón masculino categoría B. Colegio Escuela Mercantil, bola y bola femenino categoría A y B. Institución educativa Gimnasio del Pacífico, bola y bola masculino categorías A y B. Entre las disciplinas individuales a participar se encuentran ajedrez, atletismo, ciclismo, ciclomontañismo, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha olímpica, natación, tecondo y tenis de mesa. Antes de despedirme le mando un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos ven en el exterior en nuestra página de internet www.teluroproducciones.com Gracias por preferirnos porque usted necesita estar bien informado y para eso está todo nuestro equipo periodístico de CNS Noticias. Una pausa y ya regresamos con toda la información del entretenimiento en Zona Rosa. ¡Gracias!